Por años, la plaza principal de Mérida ha tenido una singular presencia, se trata de los poleadores de zapatos. Don Raúl Cámara lleva 24 años dedicado al servicio de aseadores de zapatos mejor conocido como los poleadores. Un cepillo, trapos y pinturas son parte de las herramientas que Don Raúl utiliza para realizar este oficio. Con conocimientos nulos del oficio, Don Raúl tuvo que aprender el arte de bolear. Y es que habían pruebas que superar para ser parte del gremio de aseadores de zapatos. ¿Qué haces bien? Pues empecé a bolear bien, como que me daba miedo, porque no quería bolear a nadie, ¿no? Pues empecé a bolear y dije, no, no, despacio, no te pude, me dice, ay, un chavo despacio. Bueno, hice de bolear, tienes un ocho, me dice, ahorita viene otro, pero si puedes más, tú te voy a bajar. Vino otro, unas botas. Voy a bajar, me dio chance, me ha echado despacio, te pude, me dice, ya, tres bolear y todo así, me escribieron y entré al sindicato, bolear, pero tuve de prueba, tres, tres, tres bolear. Los que utilizan este servicio reconocen el trabajo de estas personas. De vez en cuando, a veces cuando recuentamos aquí el centro, siempre es tradicional el venir y pues hacerse por ahí una limpieza de zapatos y pues qué mejor que con ellos, que son los que mejores saben. Para don Raúl, su trabajo se ha vuelto placentero, pues todas las personas son diferentes y hay que saber tratarlas. Si no estás acostumbrado a tratar con la gente, te da miedo, porque en este oficio vienen licenciados, diputados, maestros, contadores, del banco, dueños de oficinas y aparte vienen pintores y todo. Si no estás acostumbrado a tratar a la gente, pues lo ves difícil, pero ya con el tiempo de trabajo, te das cuenta de las cosas, entonces ya te vas dando cuenta de cómo vas a tratar a la gente. Pero no toda la gente, tienes que tratar a, toda la gente tienes que tratar a cómo es. Algunos boleadores aseguran que las nuevas generaciones provocan que este oficio poco a poco pueda desaparecer debido al tipo de vestimenta que utilizan. Sin embargo, hasta ahora continúan siendo parte de la imagen de la Plaza Principal de Mérida.